Esto va para ti, mamacita Escojo a ti porque eres mi razón, mi destino Porque eres mi razón de vivir Te escojo a ti por el tiempo que viviste conmigo Y eso demuestra lo que sientes por mí No pasaré noches de frío y soledad Pues he encontrado la mujer de mi vida Y contigo me voy a casar No pasaré noches de frío y soledad Pues he encontrado la mujer de mi vida Y contigo me voy a casar Me caso contigo corazón Porque te amo Te escojo a ti porque eres mi razón, mi destino Porque eres mi razón de vivir Te escojo a ti por el tiempo que viviste conmigo Y eso demuestra lo que sientes por mí No pasaré noches de frío y soledad Pues he encontrado la mujer de mi vida Y contigo me voy a casar No pasaré noches de frío y soledad No pasaré noches de frío y soledad Pues he encontrado la mujer de mi vida Y contigo me voy a casar Eres la mujer de mi vida No pasaré noches de frío y soledad No pasaré noches de frío y soledad Me desculpad No pasaré noches de frío y soledad Y solo me voy a casar No pasaré noches de frío y soledad No pasaré noches de frío y soledad La mujer de mi vida